DJ Raymon, mancuela, yo le quedo tal con el discoteo, jangueteo mami, discoteo, jangueteo mami, discoteo, jangueteo mami, Drago y Cobra. Ya le bailando, Drago sonando, sigue modelando, entregame tu piel, mujer. Ya le bailando, Cobra sonando, sigue modelando, entregame tu piel, mujer, mujer. Baby yo te quiero atrapar, busco la manera y no lo puedo lograr, jangueteo. Yo te quiero atrapar, busco la manera y no lo puedo lograr. Mambo tu quieres ya, ya quieres mambo tu pa' perrear, jangueteo. Mambo tu quieres ya, ya quieres mambo tu pa' perrear. Mami, tu quieres tripearle, ¿verdad? Yo mami, te voy a azotarle, ¿verdad? Yo mami, tu quieres tripearle, ¿verdad? Yo mami, te voy a azotar. Pues mami, no me sigas cucando más. Yo mami, me vas a descontrolar. Pues mami, no me sigas cucando más. Yo mami, deja de cucar. Ya le bailando, trago sonando, sigue modelando, entregame tu piel, mujer. Ya le bailando, obra sonando, sigue modelando, entregame tu piel, mujer. Oye, mujer, ya por encima se te ve, eh, eh, que tú quieres mover. Para la pista, ándale, trago. La va cantando, tú te me vas soltando. Eso me gusta más. Anda, yale, vámonos a tomar y dame. Con un poco de lo mío y tu cuerpo dámelo. Te voy a devorarle en segundos hasta lo más profundo. Pégate sin prisa y vayámoslo todos juntos. Tú te vas de este mundo a otra dimensión. Te citas con mi nombre y entramos en calor. Ya le bailando, trago sonando, sigue modelando, entregame tu piel, mujer. Ya le bailando, obra sonando, sigue modelando, entregame tu piel, mujer, mujer. Ville Raymon, discoteo en el jangueteo. Mami, ah, pa' que lo vayen. La Gobi cobra. Cobra. Fuscular. Mami, ah, pa' que lo vayen, FürWait. Tv21. Tv21. Tv21 You, tuned in Forbidden Beter. Cobra. Tv22, Tv21 Gracias por ver el video.